Hola, buenas, soy José Antonio Montero, me presento para los centros de edificios del punto uno y estas son armancuernas de 17 y medio. Ahí está. Vamos a salir. Espera, espera. Ah, vale. Cinco. ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.